Miedo, no tengas miedo. El miedo, también llamado espíritu de cobardía, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es una emoción primaria. El miedo está relacionado con la ansiedad. El entrenamiento del soldado y en especial de las fuerzas especiales está orientada al control del miedo. El miedo puede hacernos sentir tristes, melancólicos, infelices, abatidos o derrumbados. No tengas miedo de tus miedos. No están ahí para asustarte. Están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. El secreto de la felicidad es la libertad. El secreto de la libertad es el coraje. La libertad consiste en ser valiente. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Es el coraje de continuar lo que cuenta. He aceptado el miedo como parte de la vida, específicamente el miedo al cambio. He seguido adelante a pesar de los golpes en el corazón. Eres más valiente de lo que crees, más talentoso de lo que sabes y más capaz de lo que imaginas. En caso de que nunca tengas una segunda oportunidad, no tengas miedo. Y si tienes una segunda oportunidad, tómala. Asustado es como te estás sintiendo. Valor es lo que estás haciendo. Tener coraje para lo que viene en la vida. Todo se basa en eso. Se necesita fuerza y valor para admitir la verdad. Siempre puedes morir. Es vivir lo que requiere verdadero valor. La tanatofobia es el miedo a la muerte o a morir y suele originarse en la infancia. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el miedo. La Biblia habla de la muerte como un sueño. Jesús compara la muerte con un sueño. Aquellos que duermen en Jesús resucitarán en su segunda venida. En la muerte el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Los muertos no alaban a Dios ni pueden ya arrepentirse. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.